El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Esperamos su llamada a través del 0276-343-1662. También sus mensajes de texto a través del 0414-700-1533. En el WhatsApp más 584-14-700-1533. 0276-343-1662 para que participen en esta tarde cuando son las 6 y 19 minutos de la tarde del día de hoy lunes 10 de enero del año 2022. Pues queremos que ustedes también participen. El primer rosario también de mi parte de este año 2022. Y bueno, darle las gracias al Dios de la vida por permitirnos nuevamente compartir con ustedes durante este santo rosario. 0276-343-1662. Vamos a colocar las intenciones también por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta. También las intenciones de nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala. Por supuesto de todo el presbiterio de nuestra diócesis de San Cristóbal. También aquellos que en este momento pues están padeciendo de alguna enfermedad. Vamos a colocarlos a ellos, los que están en casa, los que están allí en un centro hospitalario. Y por supuesto vamos a colocarlo a todos sus familiares. Todas esas familias que están allí con esa persona que en este momento pues está padeciendo o está enfermo de alguna patología. No solamente del COVID sino todos aquellos que en este momento nos escuchan en el Hospital Central, el Hospital del Seguro Social, en las clínicas de nuestra ciudad de San Cristóbal. Por supuesto aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad.com. También vamos a orar por todas las familias, por los matrimonios. Vamos a orar por los niños que en este momento pues se encuentran también fuera de casa, que están en la calle. Vamos a orar por ellos y vamos a orar también por todas las personas que día a día pues están con nosotros, los abuelos, los hermanos. Vamos a orar por todos ellos. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes hermano Luis. Buenas tardes señora Gladys, Dios le bendiga. Igualmente que Dios me lo bendiga. Amén. Que este año sea placentero para todos nosotros, sobre todo con buena salud. Amén. Aumento de la fe y la grandeza del Señor y que esto se vaya para siempre. Amén. Amén. En unión de su querida esposa y sus preciosos hijos. Amén. Gracias. Que Dios le bendiga por mi salud, que me aumente más la fe del Señor y que me dé paciencia y resignación. Quisiera verlos pronto con la ayuda de Dios, sí. Amén. Sí señora. Cuidámonos mucho esta semana. Amén. Bueno, eso era todo y por todos mis benefactores y por todos los que laboran, por nuestros obispos, por todo el prebiteriado. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús mi Señor y Redentor. Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obligación del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta tarde son los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la anunciación a María, encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios roja por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, en especial las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Gracias. Ruega por nosotros. Sagrada familia de Nazaret. Ruega por nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Feliz noche. Amén. Feliz y bendecida noche. El segundo misterio gozoso, María visita a su prima Santa Isabel. María se fue deprisa a la montaña. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre. Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yuli. ¿Yuli? ¿De dónde se comunica? De la unidad vecinal. ¿Qué intenciones tiene para este segundo misterio? Bueno, darles gracias a Dios por la vida. Por este nuevo año que nos regala. Por la salud, que es lo más importante. Por los niños, por los adolescentes, por los ancianos. Para que Dios tenga piedad y misericordia de los que sufren, de los que no tienen nada que comer, no tienen medicina. Por los enfermitos que están en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares. Y para que Dios bendiga a esas personas que cuidan a los enfermos. Y que Dios tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Y gracias por darnos en la radio natividad para poder curar y rezar estos rosarios con tanta misericordia, con tanto amor. Amén. Amén. El segundo misterio, gozoso María visita a su prima Santa Isabel, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena hermosa y gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María. Sea la salvación del alma mía. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Gracias. El tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la interreperie, vigilando su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Lucila. Señora Lucila, ¿de dónde se comunica? Cumbres Andinas. Cumbres Andinas. De McDonald's para Rita. Sí, señora. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Bueno. Dios le bendiga. Gracias. ¿Qué intenciones tiene, señora Lucila? Bueno, pues, darle gracias a Dios porque nos da el pan de cada día, todos los días amanecemos bien. He estado enfermita, pero ya fui al médico y estoy haciéndome las medicinas. Y también otros familiares que están enfermos. Tengo una hermanita que está enfermita, que tiene un tumor en el páncreas. Y está muy mala, pero bueno, que Dios le siga su voluntad. Amén. Amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve, soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras sentencias como nosotros perdonamos a quien nos defiende. Tú nos debes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo oh Jesús mío, perdona nuestros pecados amén en vos confío, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía gracias Señor Lucila, Dios te bendiga el cuarto misterio gozoso la presentación de Jesús en el templo cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas un cierto Simeón, hombre justo y piadoso movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando sus padres introdujeron al niño Jesús Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz porque he visto la luz que ilumina los pueblos Simeón dijo a María este está puesto como signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma Buenas tardes Buenas tardes Dios te bendiga Amén, igualmente hermanito, feliz año y que Señor nos siga bendiciendo a ustedes también Amén, amén ¿Cuál es su nombre? Victoria Señora Victoria, ¿dónde se comunica? De los Agustinos, a venir a los Agustinos ¿Qué intenciones tienes, señora Victoria? Bueno, darle gracias al Señor por Radio Natividad por cada uno de ustedes Bendito y alabado sea el Señor que para mí que tengo dificultad de visión en este tiempo pues es de una gran bendición Segundo, pues darle gracias al Señor por una hermana que se llama Zoraida Zoraida en Seboruco está cumpliendo hoy años le damos infinitas gracias al Señor porque pues nos la devolvió el COVID nos la rescató y bueno y por toda nuestra familia pues para que el Señor nos lleve de su mano y no nos suelte la Santísima Virgen en todo pues en cumplimiento pues de la voluntad del Señor y en todas las necesidades de cada uno Amén Amén El cuarto misterio la presentación de Jesús en el templo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu volumbridad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia y de misericordia la vida en la muerte amparanos Gran Señora Ave María sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío San José ruega por nosotros Dulce corazón de María ruega por nosotros Amén Amén Gracias Señora Victoria Dios te bendiga Amén Igualmente Dios lo bendiga a usted a toda su familia Amén Gracias El quinto y último misterio gozoso el niño Jesús perdido y hallado en el templo El joven Jesús se quedó en Jerusalén María y José creyendo que iba en la caravana no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada al no encontrarle volvieron a Jerusalén en su busca a los tres días lo hallaron por fin en el templo en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas y le dijo su madre ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te buscábamos angustiados Jesús contestó ¿no sabéis que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras ya en Nazaret Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana meditamos Jesús da un paso decisivo en su desarrollo como joven lo da para ser fiel a la misión que le había encomendado su padre es una hora de maduración de la vida en familia la forma de vivirla contiene una enseñanza y ofrece una gracia ante el alejamiento del joven sus padres reaccionan con solicitud y gran respeto aunque la respuesta del hijo fue incomprensible María conservaba lo sucedido cuidadosamente en su corazón trata trataba de penetrar en el misterioso plan divino imploramos María madre de nuestras familias en la vida cotidiana y en las pruebas no siempre nos podemos comprender unos a otros en esta tierra ayúdanos a respetar la forma de ser y la misión propia de cada uno y a descubrir a Dios también en lo incomprensible ilumina a los padres que en tu nombre cuidan de sus hijos amén buenas tardes buenas tardes hermano bendiciones vamos a rezar el santo rosario para contemplar el rostro de nuestro señor jesucristo para que nos dé vida eterna amén amén qué intenciones tienes señor pablo la intención es que Dios nos dé la gloria la sabiduría para ser hijos fieles del señor jesucristo que resultó por nosotros en la cruz y para que nos forran esta pandemia y a pesar de las adversidades nos dé vida eterna y nos lleve al cielo como está la palabra de nuestro señor jesucristo en la biblia amén amén el quinto y último misterio el niño jesús perdido y hallado en el templo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofendas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Virgen purísima y castigísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos, de pensamiento, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castigísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castigísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la Virgen. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten misericordia de todos nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten misericordia de todos nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. madre de la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre casting-ísima ruega por nosotros madre siempre virgen madre inmaculada para amable madre amable recuerda por nosotros madre del buen consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de Davín Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la Familia Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdóname Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogámonos con seda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Gracias Señor Pablo Dios te bendiga Amén Bendiciones Amén En este momento vamos a hacer una salve a la Santísima Virgen María Por todas las intenciones que han surgido durante el Santo Rosario Por aquellas personas que se han conectado luego del inicio A esta bonita oración Vamos a colocar también a aquellas personas que en este momento Están privados de libertad Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Prudísima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica nos acompañó La Señora Saida Cárdenas Y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez Que Dios me les bendiga Feliz noche Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario